Hacía muchos años que no pasaba una tormentita en que sea pequeña, pero acá en este lugar que yo pues es prácticamente como mi segunda casa. Yo disfruto mucho estar acá en San José. Hace ya alrededor de unos 20 años comenzamos a venir. Tenemos tantas historias en este lugar. Y hacía muchísimo tiempo que no disfrutaba de una pequeña lluvia en este lugar. Lastimosamente este invierno le ha costado bastante, pero la esperanza es que al rato se va a emparejar como es. Está lloviendo poquito, pero vieran que aunque sea esta gotita les digo que significa mucho para la tierra porque ya hasta rajándose está de tanta sed. Y siempre para el lado de Chalatenango, miren impresionantes cosas como los nimbos que se forman para allá. Es increíble como el agua es de importante. Allá viene la buena. Allá viene la buena por el cerro. En todos estos lugares acá no hay un sitio donde no haya dormido borracho. Todos estos lugares acá les digo que no hay uno tan solo en el que no haya dormido borracho. Yo creo que por aquí anda el patrón. Ah, por allá están en la tienda, los voy a ir a molestar. Así los quería hallar, hijos de la zarabandanga. Ah, yo de aquí soy, ustedes son los que andan aquí en tierras que no les pertenecen. Yo no les estoy pidiendo nada. Deme un aloe. Tenía pero años de no estar aquí en San José cuando cayera una lluvizna. Todas mis camas que tenía cuando andaba borracho se están mojando. Es el único problema. Para recordar, para bueno que fuera a costar ellos hasta que yo ya... Sí, el problema es que cargo unos papeles aquí importantes. ¿Ya no fueron al indio? Ahorita vamos a ir a trabajar, allá voy. Ah, está bueno entonces. Allá viene la tormenta buena, mire. Al rato nos vamos a despabilar para allá, yo tengo que ir a metapar. Puede ser que llegue en Marrecia. Unas pocas gotas, pero que para la tierra son... Una maravilla total. Increíble. Ya 27 de mayo. Y no hemos podido tener una tormenta. Que realmente moje la tierra solo. Pequeñas lloviznas así. Pero yo creo que hoy sí nos va a llegar la buena. Ya, así como está lloviendo ya... Ahora sí, a sembrar mañana. Ya. Ya. No. Ya. No. No. Ya. en todo el mes no habíamos tenido ni siquiera una tormenta como esta se siente tan rico el olor a tierra mojada que no se imaginan hoy de noche espérate que estoy grabando ya está quitando miren yo creo que eso va a ser todo quizás por hoy pero al menos ya ya algo aunque sea tendría que ser una gran tormenta pero ya estuvo esto va a ser todo por allá para el lado de Metapán se han escuchado dos tormentas fuertes del mismo lado ni modo por esta zona está duro para llover pero pero algo aunque sea un un par de gotitas ya refrescan algo y los árboles se avivan y es lo más importante cuando los árboles se avivan y se reverdece todo ya es más fácil que llueva así que durara por lo menos toda la noche algo ya se mojó la tierra aunque sea pero con esto no alcanza para ir a sembrar todavía porque así partes nace el maíz partes no nace es mejor como ya la gente se esperó es mejor que se esperen bien de todos modos algo se refresca como les digo y el sonido de la lluvia pues que es muy muy bonito la verdad ahí viene otra vez hoy va a llegar hoy va a ser la buena hoy sí ya Así ya me está gustando.